de la violencia de la mujer. Las formas de violencia contra la mujer son tantas que con el transcurrir de los años se han convertido en un foco de atención por diversas entidades. Una de ellas es el Ministerio Público, que desde hace más de cinco años trabaja denuncias, investigaciones y persecuciones penales a través de una fiscalía especializada que opera en varios departamentos del país, pues se ha llegado al grado de considerar que este flagelo es parte de la inseguridad que cotidianamente se vive en el país. En lo que hoy día vemos en Guatemala tanta delincuencia, pues estos delitos también son parte de esa delincuencia, porque hay mujeres que son agredidas, como le decía, en el ámbito privado, que es su hogar, por personas que ya conocen, como en el ámbito público, que también son agredidas por personas afuera. Por ejemplo, pilotos de camionetas, ayudantes en sus trabajos. De esa cuenta, el Ministerio Público registra que desde 2013 a la fecha la cifra ha mantenido un promedio de 50 mil denuncias al año. Llevamos contabilizadas 49 mil 680 denuncias. Atendemos entre unas 25 a 35 denuncias diarias. Paralelo a ello, la Policía Nacional Civil también reporta la captura de agresores. Se reporta más de 1.500 capturas en el tema de negación de asistencia económica. También un aproximado de 1.400 hombres que han sido capturados porque son sindicados del delito de violencia contra la mujer en su manifestación física. Puede ser también en su manifestación psicológica o también por violencia intrafamiliar. Más de 400 presuntos violadores también han sido capturados. Personas que han abusado sexualmente de mujeres, un aproximado de 200 y un aproximado de 225 personas que han intentado abusar sexualmente de una mujer. Geográficamente, las estadísticas dan cuenta que Quetzaltenango y Guatemala son los departamentos que más reportan denuncia y agresiones. Telediario, Información Actual.